Dorothy McAuliffe, quien es la representante especial del gobierno Biden para alianzas globales y ya fue nominada por el presidente Joe Biden en el año dos mil veintidós la representante especial para alianzas globales está en la cumbre concorde que es alterno a Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York representante, bienvenida a la W Radio Buenos días, representante, quiero iniciar por preguntarle sobre esa labor que usted adelanta obviamente en el tema de alianzas globales por parte del gobierno Biden ¿Cómo evalúa usted la importancia de la asociación de las relaciones del sector público con el sector privado por parte de los Estados Unidos? Quiero empezar por preguntarle sobre esta tarea que estás haciendo en tratar de conectar estas alianzas globales para los Estados Unidos específicamente cuando comparamos sector público versus sector privado Yes, again, buenos días and thank you for having me Yes, I represent the Office of Global Partnerships I'm here on the sidelines of the 79th UN General Assembly and my office represents the State Department's focus on public-private partnerships and solving our foreign policy challenges strengthening our partnerships and alliances by working together with the private sector and government to solve challenges in this rapidly complex world and so I'm very happy to be here to talk about it Pues sí, como muy bien señalaban, ella representa esa oficina para las alianzas globales nos dice que en el marco de esta Asamblea General de las Naciones Unidas número 79 pues está representando este departamento dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos para resolver estos retos que hay a nivel internacional trabajando con el sector privado para resolverlos dice que es un mundo bastante complejo que se está moviendo bastante rápido entonces le hace feliz poder asumir esta tarea Representante, ¿qué iniciativas lideradas por su oficina en la administración Biden están teniendo un impacto directo en América Latina y le quiero preguntar por Colombia específicamente? ¿Qué iniciativas que ustedes están manejando en su oficina tienen un impacto en Latinoamérica, pero específicamente en Colombia? Yes, thank you Thank you for the opportunity So, as I said, I'm very honored to work for the Biden administration who focuses on strengthening our partnerships and allies has been a focus of his administration from day one As Secretary Blinken says, partnerships, public-private partnerships are our greatest strategic asset and so we are working specifically with Colombia, our partner under the auspices of the American Partnership for Economic Prosperity which is a multilateral regional approach to economic opportunity One specific program that we have is the Coalition for Climate Entrepreneurship which has an innovation hub for climate entrepreneurs located in Bogota Well, Ms. Dorothy, thank you so much for your time in W Radio It's been a pleasure having you on our show and good luck in New York Oh, thank you so much We're very excited about our CCE entrepreneurship partnership there with Universidad Excerado and with our public foundation We are very excited We've just announced three winners for our regional competition there with some problem-solving entrepreneurs so we're excited about the opportunities to work together Thank you so much Bueno, al final nos decía que están trabajando con la administración Biden desde el día uno para encontrar todas estas alianzas que pues le pueden funcionar a los Estados Unidos y también a otros países como Colombia nos dice que están trabajando con la Oficina de Prosperidad Económica en diferentes programas de coalición con emprendedores para resolver temas relacionados con el clima entonces tienen una oficina en Bogotá que está enfocada también en trabajar en ese propósito con la Universidad Excerna de Colombia y están muy felices de tener esta fundación que ya ha galardonado o premiado a tres personas para resolver problemas relacionados con el medio ambiente Jenny, noticia a esta hora Julio, noticia judicial porque la juez segunda penal de circuito de Barranquilla ordenó que Day Vásquez no puede salir del país esta fue una decisión de segunda instancia por medio de la cual le niega la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que ella había solicitado a través de su abogado defensor y que había contado con el apoyo de la Fiscalía y la Procuraduría es decir, Julio, Day Vásquez sigue con la privación de la libertad en cuanto a que no puede salir del país vamos a Naciones Unidas ¿cómo avanzan las intervenciones? Presidente Lula, el presidente Biden, Juan Esteban Julio, pues inició el presidente Lula saludando a la delegación palestina por su primera participación en la Asamblea General de Naciones Unidas lo hizo también enfocándose en temas climáticos y Julio, mire usted que una de las frases tal vez que más llama la atención tiene que ver citando la guerra en Ucrania también la de Gaza ha hablado que el derecho a la defensa se ha convertido en el derecho a la venganza es como si todo se justificara a partir de nos atacan, entonces nosotros respondemos y en el caso del presidente Joe Biden terminó la intervención sobre las 9.36 horas de Colombia pues un discurso bastante esperado en los temas en los que se sabía que el presidente Biden iba a centrarse habló de los desafíos globales que presenció cuando él arrancó su carrera pública hace más de 50 años de hecho Julio hizo una referencia a la guerra de Vietnam como uno de los conflictos de esa época señaló la reconciliación entre Estados Unidos y Vietnam como un ejemplo de que las cosas pueden mejorar subrayó la importancia de la esperanza la resiliencia, reconoció la complejidad que tienen esos desafíos de hoy especialmente en materia del conflicto y mientras Biden hablaba quiero contarle Julio que el primer ministro Israel Benjamín Netanyahu habló en una declaración en video al mismo tiempo emitida por su oficina que María seguramente nos contará que continuará atacando a Hezbollah en el Líbano para que nos hagamos una idea de lo difícil, del desafío que tiene el presidente Joe Biden y los Estados Unidos en este tema en este tema el Instituto